hola muchachos que tal como están nuevamente aquí con el curso de excel y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la función mínimo entonces para esto te invito a que descargues este archivo que está debajo de este vídeo el link para que lo tengas listo para que hagas junto conmigo este ejemplo muy bien entonces para empezar lo primero que tenemos que hacer es abrir este archivo luego tenemos que darle aquí habilitar edición ahora sí podemos trabajar voy a aumentar un poco para que ustedes visualicen bien ok listo a ver aquí tenemos nosotros un cuadro no tenemos los nombres y acá tenemos un montón de edades de luís césar josé carlos ana iván pedro david oscar y maría entonces aquí lo que me pide es hallar la edad mínima entonces su concepto es mínimo devuelve el mínimo valor numérico de un rango o sea que de todo este rango va a buscar el número menor entonces es difícil encontrar el número menor entonces lo que tenemos que hacer aquí nosotros es hallar pero para esto tenemos que utilizar la función mínimo no y aquí tenemos la forma como se debería escribir entonces yo voy a colocar aquí necesito hallar la edad mínima no es que va a contar los números cuántas edades mínimas hay sino lo que va a hacer es hallar ese número menor muy bien vamos a empezar entonces yo lo que voy a hacer es siempre colocarle el signo igual y voy a colocar no mínimo no esta palabra mínimo porque no existe tienes que colocar mi abre paréntesis y luego tienes que seleccionar tu rango inicial y tu rango final una vez que encuentres esto solamente cierras tu paréntesis y si lo has encontrado tú cuál es el número obvio que te has dado cuenta que ese es el número menor entonces acá me tiene que salir 11 entonces yo presiono enter y me tiene que arrojar el número 11 así de sencillo y así de fácil es este ejercicio muy bien si te sirvió este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal déjame tus comentarios y regálame tu like también recuerda activar la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los vídeos que voy subiendo quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial recuerda que el conocimiento se comparte en el próximo vídeo bueno yo